¡Hola, Pedro! Pedro, ya para dar inicio a la entrevista te quisiera dar la bienvenida y agradecerte tu tiempo y quería comentarte simplemente que este es un espacio que tiene como fin rendirle tributo a personas exitosas como tú que han hecho carrera afuera de Venezuela y también como un tributo a lo que ha sido la educación médica venezolana y pedirte que por favor te presentes y nos hagas un recuento de lo que ha sido tu vida desde que te graduaste de México. Bueno, primero Zunil, gracias. Además, qué gusto. Nos conocemos hace muchísimos años, inclusive antes de pensar que íbamos a estudiar medicina. Te agradezco la invitación y sí, te lo acepto como un tributo a la educación que hemos recibido nosotros porque la verdad es que hemos sido unos privilegiados de haber tenido la educación que tuvimos en nuestro país, en Venezuela. Yo me llamo Pedro Matar, yo soy oftalmólogo, hice medicina en Venezuela, después hice oftalmología en Venezuela también, hice medicina en la Universidad Central de Venezuela, hice oftalmología en la Asociación para el Avance de la Oftalmología en Caracas. Después estuve afuera, hice el fellow en Colorado, en Demer, en el Hospital de Niños y estuve trabajando toda mi vida una vez que regresé de Colorado en Venezuela y hace, en el 2015, a finales del 2015 salí. Después salió la familia unos meses después, estuve en Arabia Saudita, recibí la llamada de un amigo, de Enrique Suárez, que me llamó del King Haller Eye Specialist Hospital. Me comentó de allá que estaban buscando oftalmólogos pediatras y apliqué y afortunadamente tuve la oportunidad de estar allá. Allá estuve casi tres años y de ahí me mudé a Qatar, que es donde estoy ahorita. Y el King Haller era en Riyadh, en Arabia Saudita. En Riyadh, en Arabia Saudita, sí. Ese es un hospital extraordinario, eso fue una experiencia maravillosa. Hoy en día estoy trabajando aquí en Qatar, en Doha, en un hospital que se llama Sidra Medicine. Es un hospital pediátrico y para mujeres, los cuales tienen todas las especialidades pediátricas, entre ellas oftalmología pediátrica. Y tengo la suerte de trabajar ahí como senior atendor y consultor. ¿Y cuántos años pasaste tú en Venezuela trabajando como oftalmólogo? Wow, mira, yo terminé medicina en el 93, después hice los años de oftalmología. Después estuve en los Estados Unidos, regresé para el año 99. Y desde el año 99 estoy como oftalmólogo pediatra ya, estuve trabajando en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en la Unidad Oftalmológica de Caracas, que es donde está lavado la Asociación Venezolana para el Avance en la Oftalmología, que fue donde hice oftalmología. Después dejé la Trinidad, me quedé en la Unidad Oftalmológica de Caracas y tuve la oportunidad de trabajar en la Maternidad Concepción Palacio y en la Maternidad Santana, llevando el proyecto de prevención de ceguera por retinopatía al prematuro. Una experiencia maravillosa y trabajamos a nivel nacional en eso. Eso fue hasta el año 2015. Y cuéntanos un poco de ese salto, porque estabas en Caracas en tu área de confort y haciendo tu trabajo y de repente vas al Medio Oriente, al Golfo Pérsico, a una cultura totalmente diferente. Sí, aquí es divertidísimo, porque aquí lo llaman el Golfo Arábico. Entonces depende del lado en qué te lo llaman el Golfo Pérsico o el Golfo Arábico. Inclusive Google Maps lo hace de esta manera. Pero sí fue una experiencia bárbara, fue un cambio muy interesante. Desde el punto de vista profesional, yo creo que el King Hallett Eye Specialist Hospital en Riyadh es sin duda alguna el hospital de ojos quizás más importante del mundo. Es un hospital inmenso, tiene 14 quirófanos que están funcionando todos los días solo para ojos. Están todas las diferentes subespecialidades en oftalmología. Y oftalmología pediátrica normalmente es la subespecialidad que menos tiene cirugía. Si la comparas con el especialista de retina o la comparas con el especialista en cirugía plástica ocular o el que hace segmento anterior o refractivo. Pero el volumen que nosotros teníamos era tan interesante allá que el volumen quirúrgico que teníamos los oftalmólogos pediatras era exactamente igual al que tenía la gente de retina, al que tenían las otras subespecialidades y casos bien complejos. Tuve la oportunidad de compartir con diferentes culturas. Yo creo que eso a uno le abre el mundo, ¿sabes? Médicos de distintas partes del mundo con una formación impecable. Gente que a uno realmente le abrió las puertas. Claro que cuando uno sale fuera de su país, uno tiene que demostrar quién es uno. Y eso es algo que es lógico. Y realmente esa oportunidad me la dieron allá de una manera de puertas abiertas, si lo quieres poner así. Además que es un hospital que tiene algo muy singular, es un hospital solo para sauditas. Y hay una gran población en necesidad dentro de Arabia Saudita que el gobierno le ofrece este tipo de facilidades. Y el hospital entonces está lleno de un paciente que agradece todo lo que tú hagas por él. Y es un paciente muy, muy interesante. Es una cultura totalmente distinta. Es el Islam, yo no conocía qué es el Islam. Yo soy católico, como tú sabes. Gente maravillosa. Yo no, además que como es un mundo tan cerrado para los que viven afuera, se crean una cantidad de mitos y una cantidad de cosas, ¿no? Que uno llega un poco asustado. Pero realmente fue una experiencia extraordinaria. Mi esposa después me acompañó, Mariana, y después vino mi hija menor, Manuela. Ahí estuvimos varios años. Y se dio la oportunidad de venirnos acá a Qatar, porque el que era mi jefe de servicio terminó viniendo para acá. Y él me llamó y me dijo, ¿quieres venir para acá? Aquí la vida, digamos, es un poquito, para el que está acostumbrado a la vida en las Américas, es un poco más parecida a la que nosotros tenemos. Y para mi esposa era mucho más libertad. Entonces, tomamos la decisión de venirnos. Dejé a grandes amigos, gente que yo admiro mucho allá. Y aquí es un hospital que tiene unas características distintas. Es un hospital pediátrico como tal. Y vuelvo a retomar lo que era la retinopatía del prematuro, que es algo que me ha apasionado. Y es lo que estoy llevando aquí, aparte de la consulta pediátrica y la diapositiva, de oftalmología pediátrica y la diapositiva. Entonces, realmente ha sido una experiencia bien interesante. Y la barrera idiomática, por ejemplo, en Arabia Saudita y ahora en Qatar, ¿cómo ha sido ese conflicto? Y también quizás con las mamás, ¿no? De los pacientes. Sí, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Primero, uno no habla con las mamás. El que trabaja en pediatría o con niños está acostumbrado a dirigirse directamente a la madre, que es la que conoce todo lo que está sucediendo. En estas culturas es un poco distinto. En estas culturas, por respeto, que uno lo tiene que tener porque uno vive acá, uno se dirige hacia el padre. Y, evidentemente, uno le hace todas las preguntas al padre, que las responde la madre y el padre te las responde a ti, ¿no? Siempre acompañado de un intérpreter. Toda la interacción ha sido en inglés desde que salí de Venezuela. Sin embargo, uno va tomando una que otras palabras. Hay otra cosa bien interesante. Desde el punto de vista de cómo la gente se viste, evidentemente hay gente que se cubre un poco más que otra. Entonces, la expresión facial es algo que tú muchas veces no sabes. Tú no sabes si esa persona está molesta con lo que tú le estás diciendo. Entonces, es un poco lo que nos está pasando ahorita en esta era del COVID-19. Bueno, que tú sales y ves a toda la gente con mascarilla y tú empiezas a darte cuenta que fue una ventaja aprender a leer los ojos, ¿no? Entonces, tú sabes más o menos qué están pensando. Lo que sí es muy interesante, Sunil, es que uno se da cuenta que independientemente de qué parte del mundo uno sea y donde uno haya crecido, las necesidades del ser humano son las mismas. El sentido de honestidad, de trabajo, el sentido de preocupación que uno tiene hacia el paciente, eso lo aprecian el ser humano en cualquier parte del mundo. Y ahora que, por supuesto, has estado en Arabia Saudita y ahorita en Qatar y cuando llegas a tu casa, ¿tu casa qué es? ¿Es una casa venezolana? ¿Es una casa internacional? Sí, mira, sí. La casa que teníamos en Arabia Saudita era una casa dentro de un compound, como una urbanización, como las que hay en Caracas con seguridad y todo, en la cual tú hacías de tu hogar, tu hogar, porque es donde estás con tu familia. Entonces, sí, era una casa venezolana. Yo no la busqué, pero la tengo aquí. Aquí la tengo en la nevera y también allá en Riyadh tenemos harina pan. Sí es una casa venezolana, completamente venezolana. En Arabia Saudita no había ningún tipo de alcohol. Aquí en Qatar se da la opción de que uno se puede tomar su copa de vino sin ningún problema en su hogar, pero sí es una casa venezolana. Claro que es venezolana. Y, Pedro, cuéntame, ¿qué te planteas tú hacer en los próximos años? Es bien interesante lo que tú preguntas, porque yo pienso que todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en los países árabes y en este tipo de cultura, sabemos que esto es un periodo de transición y que uno toma como un trampolín para de aquí seguir a otras regiones. Yo estaba yendo a una de las entrevistas y uno de tus entrevistados dijo que él no creía en la suerte. Él dice que no es cuestión de suerte. Yo sí creo en la suerte, pero no como el concepto de que es algo que es al azar. Yo pienso que la suerte es una combinación de trabajo honesto, algo enfocado en alguien que lo necesita, que es el paciente. Es fundamental. Combinado con las relaciones que uno haga en la vida. Y yo pienso que quizás el futuro sea ir a un país en el cual me dé una estabilidad y una posibilidad de trabajar después de los 60 años. Porque en la región del Golfo, claro, que tú llegas a los 60 años y normalmente ya tienes que salir automáticamente. Te ayuda con las posibilidades económicas que tienen estos países de quizás ahorrar un poquito para el cambio, hacia donde vas a ir. Entonces todavía no sé dónde se abran las oportunidades, veremos. ¿Y qué has adoptado de la cultura árabe? ¡Guau! El respeto por el ser humano. Esta gente tiene un profundo respeto por el ser humano, aunque no los creas. Se parecen mucho a nosotros en el sentido que tienen unos valores familiares muy importantes. Quiero adoptar el hecho, el respeto que ellos tienen al anciano. Aquí es una deshonra que un anciano muera solo o muera apartado en cualquiera de las residencias por X causa. Eso es lo que yo quisiera adaptar. Pero gente con la cual, la verdad es que yo pienso que eso es importante. El respeto que ellos tienen por el ser humano porque lo tienen. Por lo menos es la impresión que yo he tenido. ¿Tú dirías que todo este ciclo de esta parte de tu vida ha sido un ciclo que te ha gratificado, que te ha sido de producto personal y profesional? Claro. Y además, Sunil, no es solo el contacto con la cultura árabe. Uno vive en esta parte del mundo y uno tiene un contacto con las culturas asiáticas que no tienen ninguna otra parte del mundo. Tú trabajas con gente de India, con gente de Pakistán, con gente de Bangladesh. Hay gente increíble. Hay gente extraordinaria, con distintas costumbres, con distintas maneras de vestir, con la gente filipina. Aquí hay muchas enfermeras que son de Filipinos. Entonces, para nosotros, que alguien te haga un gesto en la cara, tú le haces una pregunta a una enfermera, por ejemplo, tienes tal cosa y te hace un gesto en la cara y tú no sabes si eso es sí, si es no, qué es lo que está pasando. Entonces, tú a veces, al principio, uno se ofusca, uno dice, pero bueno, sí o no. Y te das cuenta que sí. O la otra persona te hace un movimiento de la cabeza un poquito distinto. Tú no sabes qué quiere decir eso. Pero te das cuenta que son gente, son sumamente efectivas en su trabajo. Y tú ya te estás preguntando y ya tienes lo que estás necesitando al lado. Entonces, uno tiene que aprender todo ese tipo de cosas. Además de que acá en Qatar, yo veo pacientes que son expatriados también. Yo no veo solo cataríes. Entonces, yo veo pacientes expatriados del mundo árabe y veo pacientes expatriados también del mundo asiático. Entonces, es bien, bien, bien interesante. Y ese juego geopolítico entre Arabia Saudita y Qatar, habiendo tú tenido un capítulo previo en Arabia Saudita y ahora en Qatar, ¿eso te funcionó en contra o hubo algún conflicto con eso o no? Mira, yo voy más allá de la política porque evidentemente ni me corresponde a mí opinar desde el punto de vista político. Pero sí te puedo decir que hay un respeto importantísimo entre los profesionales tanto de Arabia Saudita como de Qatar como de toda esta región. Hay un respeto muy, 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 muy importante. Entonces, si tú tienes unas credenciales en las cuales tú tienes una licencia para ejercer en distintos, en estos países, eso ellos lo respetan de una manera bien, bien importante. Además que mucha de la gente con que uno trabaja acá ha sido formada en ese país también. Entonces, y son las mismas, son las mismas familias. Entonces, muchos de los pacientes que yo tengo acá han sido operados previamente en donde yo trabajaba y algunos inclusive han sido operados por mí, yo los estoy controlando acá. Entonces, tú te encuentras, eso que es maravilloso. Qué bien. Mira, ¿y qué vinculaciones mantienes tú con Venezuela? Bueno, desde el punto de vista personal, tengo una parte muy importante en mi familia allá, ¿ok? Tengo uno de mis hermanos que está entre Venezuela y Panamá, ¿ok? Papá hasta recientemente estaba allá, pero sigue estando allá y está viajando y está allá. Mis abuelas, mi abuela sigue allá, mis tías, mis primos. O sea, tengo familia. Desde el punto de vista de amistades, ¡guau! Tengo la institución donde yo me formé, con los que fueron mis alumnos que hoy en día son los especialistas y aún no tiene ganas, no como tú. No sé, tú tienes un secreto maravilloso que espero que algún día lo compartas en cámara con nosotros. Pero tengo esa relación profesional con la gente que tú no quieres. Y yo me apoyo en ellos. Yo, cuando tengo alguna circunstancia, yo inmediatamente levanto el teléfono, mando un mensaje y presento un caso. Tengo muchos nexos con Latinoamérica, con la Asociación Panamericana de Retinopatía del Prematuro, que la fundamos juntos también. Entonces, yo me apoyo mucho en todo lo que es Latinoamérica y en todo lo que es mi país, en Venezuela. Y, yendo un poco más hacia atrás, hacia la universidad, ¿qué recuerdas con añoranza o con cariño de tus tiempos en la universidad? Mira, viejo, por supuesto, el banquito de entrada del anatómico. No, eso estaba lleno de sentimientos encontrados. Desde que uno llegaba y antes de un exámen, tú veías que todo el mundo se sentaba hasta que tú llegabas. Y cuando, para tú ganarte el puesto de sentarte en la parte de arriba del banco, ya tendrías que haber pasado varios, por lo menos uno o dos años en el anatómico. Este es un recuerdo de tengo. En el túnel, recuerdo también que íbamos a desayunar para allá, el túnel, el cafetín, que está, por supuesto, en tres meses. Y el anatómico, le traigo muchos recuerdos a la tierra de nadie, porque había momentos en que yo, uno estaba un poco tenso, ¿sabes? Con toda la carga que uno tenía. Yo me iba para la tierra de nadie y me sentaba allá a estudiar, o con una guía o con un libro, y era maravilloso. Recuerdo mucho la biblioteca de la Universidad Central, la biblioteca central. Yo me iba hasta allá a estudiar, y eso me lo enseñó un compañero. Nosotros tuvimos la suerte de estudiar en una institución que nos dio valores con respecto a la parte humanitaria, que quizás no las hay en otros lados. Yo comparto con otra serie de profesionales que lo que terminan sus estudios de medicina es con una gran deuda que tienen que pagar. Nosotros terminamos nuestra carrera de medicina y nos hacen entender que pagamos la deuda porque hicimos uno o dos años de rural, cosa que tampoco es real. Y compartes con seres humanos. Yo estaba tú, me voy a adelantar a una de tus preguntas, porque está ligado a esto. ¿Qué libras recuerda uno? Entonces yo me acuerdo mucho del Leninger, el Leninger de bioquímica, y en aquel momento salió el Leninger negro. El Leninger negro era un lujo. Yo lo pido y me lo trae. Y yo salí malísimo el examen de bioquímica. Y un compañero mío que venía de un estrato social bajo, 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 nosotros vinimos de un colegio privado, él no, él vino de un colegio público y vivía en un barrio, y ese tipo es extraordinario. Y él estudiaba en la universidad, en la biblioteca central, y ese sacó 20. Y yo no me perdonaba que yo, teniendo el Leninger negro, pues había salido tan mal, ¿sabes? En aquella cuestión. Nos hicimos muy amigos, él y yo, y además, llegamos a estudiar juntos, el tema es mucho preso. Y es excelente profesional hoy en día, por supuesto. Pero ese tipo de cosas se lo da la universidad central. Y usted da cuenta que es una fusión social extraordinaria. Sin llegar a politiquería, nosotros no teníamos ningún tipo de división. Todos estábamos ahí por una simple razón, y era el paciente. Y nos formamos para eso. Esa fue una escuela maravillosa, realmente maravillosa. Pedro, cuéntame algún maestro, algún profesor que te haya marcado en particular, a quién recuerdas. Sí. Sí, te voy a nombrar a varios. En el anatómico, el doctor Viso, a mí me impresionó cuando ese hombre llegó con sus tizas de colores. ¡Guau! Y hacía esos dibujos anatómicos que eran, uff, mucho más, eran, eran extraordinarios. Además, un tipo muy amable, muy agradable. En la parte clínica, Tomás Landaeta, a mí me gustaban aquellos profesores que te sacaban, te sacaban de lo común, te sacaban, te hacían pensar en algo más. Tomás, el doctor Tomás Landaeta, John Hawkins, el doctor Hawkins, también, lo recuerdo con mucho, con mucho cariño. No hay John, el doctor Hawkins, lo recuerdo con mucho cariño. Y en la parte de mi formación, por supuesto, como oftalmólogo, recuerdo al doctor Guillermo Pereira, que fue por la persona que yo hice oftalmología, fue mi maestro, el doctor Nayib Salomón, también. Y recuerdo con mucho cariño al doctor Musi, al doctor Musi, que sigo manteniendo contactos con él y es un hombre extraordinario. Familiarmente, tengo un tío mío que es Agustín Zubillaga, pediatra, que fue el hombre que yo creo, él y mi abuelo, la faloceneri, que fue cardiólogo, fue los dos seres humanos que más influenciaron para mí de poder, de hacer medicina. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde había salido tu vocación? Sí, de, bueno, primero mi abuelo, mi abuelo Nery, Rafael José, él fue cardiólogo, fue rector de la central y yo desde muy pequeño, él tenía una consulta, tenía su consultorio en la Sanatrix, en Caracas y yo iba de pequeño para allá y yo recuerdo que era un consultorio inmenso y tenía hasta, hasta una máquina de rayos X dentro del consultorio. Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención, entonces yo iba y me pasaba ahí varias tardes, tenían distintas sesiones y tenía el sitio donde estaba su escritorio que era la biblioteca y yo me aceptaba. Agustín Subillaga fue un hombre que me marcó muchísimo. El doctor Agustín Subillaga es un clínico extraordinario, un ser humano, más allá, él falleció, estaba casado con una hermana de papá y esos seis meses que uno esperaba entre la parte de que uno terminaba bachillerato y entraba en medicina, yo lo pasé con él. Entonces, yo iba todos los días, yo desde tempranito de las seis de la mañana en la mañana íbamos para el hospital universitario, yo le cargaba el maletín, él subía todos los pisos a pie, yo lo seguía y después en la tarde me iba a su consulta. ¿Ok? Y ese fue un hombre que realmente me marcó, me marcó importante. Fue un tipo que él decía que uno siempre tenía que tener libros, que si el soldado iba para la guerra con un arma, uno tenía que tener libros. Estamos hablando de la época donde no estaba en internet. Ese hombre examinaba al paciente, la parte de semiología de ese hombre era una cosa extraordinaria, una cantidad de valores humanos extraordinaria. Entonces, esos fueron las dos personas que me interesaron. Mi abuelo, la falocena era inmitida, Agustín Zubillaga. Y Pedro, cuando te comparas con médicos de otras nacionalidades que por supuesto en tus medios de trabajo es muy internacional, ¿cómo te sientes tú como médico venezolano? A mí me parece que uno tiene una formación muy integral, muy, muy integral. Uno ve a un paciente como el todo y pienso que estamos muy, muy bien formados. Y tú oyes los comentarios y eso es muy agradable porque te consigues a otros venezolanos y gente de otros lados dicen, coño, yo no sabía que los médicos venezolanos entonces te hacen comentarios. Para mí, una de las cosas que me ayudó cuando llegué a Riyadh es que ya había médicos venezolanos que habían estado allá, que habían dejado un nombre y habían dejado una marca extraordinaria. El doctor Enrique Suárez, está José Manuel Vargas que está allá, está Ashley Berens que es oftalmólogo, está Fernando Arevalo. Entonces, para uno, ese camino se le hizo menos difícil gracias a la huella extraordinaria que ellos habían dejado. Pedro, ya entrando en tu esfera más personal, gran parte de tu tiempo se lo dedicas a la medicina, pero, ¿qué hobbies tienes? Bueno, los hobbies míos cambiaron por completo. Mi hobby en Venezuela era hacer bicicleta montañera que desafortunadamente la dejé porque aquí no hay montaña, ¿no? y el clima no ayuda y el vino, a mí me encantaba el vino, yo me ponía, yo leía de vino aquí en estas, las opciones que tenemos aquí tampoco son muy grandes. Entonces, han cambiado un poco, un poco ir para el desierto, un poco, el compartir más en familia, uno cambia, cocino mucho aquí en la casa, cambia, cambia, realmente ha cambiado mucho y he viajado, he viajado, Dios me ha dado la oportunidad de viajar, sobre todo cuando uno está en esta parte del mundo. Entonces, he viajado y he conocido países extraordinarios y culturas maravillosas. Qué bien. ¿Y estás leyendo algo en este momento? Sí, estoy leyendo, bueno, estoy peleando para terminarlo porque yo, yo, yo tengo un problema, yo creo, de déficit y atención importantísimo, ¿no? Entonces, para mí, leerme una novela es muy difícil, yo por eso, a mí me encantan los ensayos y la poesía, ¿no? Entonces, ahorita, me estoy leyendo, por aquí lo traje, me estoy leyendo porque un amigo mío que se llama Ginny Madison, que conversamos mucho, el escritor, está en España, me lo recomendó, el libro de, de Yuval Noah Harari, el Sapiens. Entonces, estoy leyendo, me estoy luchando, no he llegado al cuarto del libro todavía, pero ahí voy. Estoy luchando, no porque sea difícil, sino porque yo me, yo me pierdo inmediatamente, entonces, entonces por eso, pero la poesía siempre es algo que sigo, sigo leyendo, a mí me gusta leer poesía, me gusta la poesía latinoamericana, entonces, y leo los cuentos de Cortázar, que me los traigo y los leo y los releo y ese tipo de cosas. Muy bien, y cuéntame, música que estás escuchando. Música, a mí, a mí, yo oigo de todo, y yo, yo oigo de todo y depende de la hora del día y del mood, del humor, normalmente en la mañana a mí me gusta mucho la música venezolana y me gusta la música clásica, más la tipo barroca, la mañana, eso es lo que escucho, ahorita está mi hija acá con este tema, ya está estudiando afuera y se vino estos días para acá porque la pandemia estamos viviendo, entonces, oigo mucho reggaetón, que a mí me gusta, me gusta la salsa, me gusta la salsa, me gusta la salsa, siempre me gusta la salsa, me gusta la salsa vieja, ¿ok? En las tardes me gusta también el pop de nosotros, de toda la vida, el pop latino, el pop latino, el pop, y en la noche, para dormir, oigo un poquito más de música clásica, antes de dormir, oigo, me gustan los pianos, el piano Chopin, me gustan los conciertos de cello de Bach, entonces depende de la hora y del mood, yo me divierto. Pedro, Pedro, en algún momento tú has considerado, porque bueno, tú tienes muchos años por delante de vida útil como médico, pero, ¿te ha cruzado por la mente la posibilidad de retirarte en algún momento de la medicina, qué harías? Sí, mira, yo pienso que uno como médico primero, y si uno tiene una especialidad quirúrgica, tiene que saber que en algún momento tiene que colgar eso, Juan, por lo menos los quirúrgicos. Yo sí quiero estar siempre ligado a la parte docente, que me llena mucho, y quiero de alguna manera estar ligado a la parte, que a mí no me gusta la palabra beneficiencia, a mí me gusta estar ligado con la gente que tiene necesidad, y si yo puedo tener la oportunidad de hacerlo, es algo que me va a llenar mucho, porque eso es lo que más me ha llenado toda mi vida, eso es lo que yo quisiera hacer, yo pienso que uno puede hacerlo a través de una ONG o a través de cualquier parte del mundo donde uno esté y discurirse un poco con la gente que tiene necesidades y tratar de trabajar en eso, que está muy relacionado a la medicina, y sobre todo lo que tenga que ver con prevención de ceguera, toda la vida me ha apasionado la parte de prevención de ceguera. Y de no haber sido médico, Pedro, ¿qué hubieras sido tú? Yo estaba entre arquitectura y medicina, yo pienso que arquitectura, lo que pasa es que yo era muy mal dibujante, en aquella época el autocad no existía y las computadoras, quizás, quizás, pero me parece que el arquitecto tiene un compromiso social importante, yo tengo un hermano que es arquitecto y trabaja en las Naciones Unidas con la gente de los refugiados, con la NUR, y el compromiso social de la manera que él lo ejerce es extraordinario, entonces, yo admiro a mis hermanos y a él lo admiro mucho por el tipo de trabajo que hace. Ok, mira, ¿y qué reflexiones tienes tú después de toda esta habilidad, de todo lo que has hecho? Oye, que me falta mucho por aprender, mi pana, y mucho por respetar, uno, sobre todo, el cambio de experiencia, no tanto por la edad que uno tenga, sino por el brinco de una cultura a otra, uno se da cuenta que a uno le falta mucho por vivir, y mucho por entender, y uno se da cuenta que la esencia del ser humano es noble, ¿sabes? Es noble y todos tenemos las mismas necesidades, definitivamente todas las tenemos. Entonces, en ese sentido me falta mucho, espero, espero de aquí a 30 años poder hablar contigo de este mismo tema y vamos a ver qué nos conversamos, tú vas a estar igualito y yo voy a estar más arrugado, espero con un poco de pelo y blanco el que me va a quedar. Y Pedro, ¿en algún momento has contemplado la posibilidad de volver a Venezuela? Sí, definitivamente sí, tú dices profesionalmente, me encantaría, me encantaría, si se dan las mismas condiciones de trabajo que nosotros tuvimos en nuestro país, que teníamos todas las facilidades de entregar al paciente lo mejor de nosotros, definitivamente sí. ¿Y qué llevarías de vuelta de este ciclo que has tenido? Bueno, aparte, por supuesto, de la tecnología del orden, yo pienso que esta gente es sumamente organizada en muchas cosas, oíste, sobre todo estos tipos de hospitales en que uno trabaja que tienen un formato europeo, americano, también bien estructurados en muchas cosas, yo pienso que un poco de eso lo llevaría, sin quitarle la sana locura que tenemos nosotros en latinoamericanos en la manera en que ejercemos nuestra profesión y yo creo que eso es lo que nos destaca en cualquier parte del mundo que vamos, eso es lo que yo llevaría de vuelta y como yo te repito, el respeto al ser humano porque es impresionante, impresionante, uno no puede juzgar a nadie por un aspecto, por nada, no, es realmente, eso yo creo que es lo que más me ha impactado. Y cuéntanos, ya un poco para cerrar, si yo te pidiera a ti que cerrara los ojos, a ti como hasta el moro no debería ser la pregunta, pero debería de preguntarte de otra forma. Si te puedes abstraer por un minuto y pensar en Venezuela, ¿en qué pensarías? ¿Qué sería lo primero que te viene a la mente? Bueno, evidentemente el Ávila que está atrás mío, el Ávila es algo fundamental. Lo otro es la sonrisa del paciente venezolano, la sonrisa del paciente venezolano del hospital, de la maternidad de Concepción Palacio, de las madres de la maternidad santana, eso, de cuando hice la rural en Margarita, la sonrisa del paciente venezolano. Y lo otro es el olor de la, cuando hacía bicicleta montañera, yo hacía tres, cuatro veces por semana, yo vivía por el latillo y me escapaba atrás a los paulinos. Y a esa hora con el rocío, el olor de la montaña, tiene un olor, la hierba con el agua, tiene un olor muy importante, yo creo que esas son las cosas. No sé si quieres decir algo ya como cierre. Bueno, que bueno, que te agradezco inmensamente esta oportunidad y simplemente los que estamos afuera, nos tocó estar afuera, los que están en Venezuela y quieren ejercer afuera es algo que pueden hacerlo, pueden hacerlo si están bien formados, que no tengan miedo y a donde, en cualquier parte del mundo a donde uno vaya lo van a estar probando porque no lo conocen y a eso es lo que tenemos que hacer entendiendo que nuestro norte siempre es el paciente. Bueno, Pedro, quisiera darte las gracias sobre todo por este tiempo y sobre todo para rendirte tributo a lo que ha sido una carrera de dedicación y trabajo y de mucha perseverancia, así que de verdad que estoy feliz. pero el tributo es a las personas que nos ha enseñado y a los pacientes que todavía nos ven con cariño en cualquier parte del mundo que estén. Gracias. Bueno, un millón. Gracias a ti. Chao, Sunil, un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón.